Damas y caballeros, ¿recuerdan la inteligencia artificial de Google que es racista y que sacaba estas imágenes total y completamente ridículas? Pues resulta que el sacarla le ha costado 90 mil millones de dólares a Google, ¿sí? Ese es el nivel, 90 mil millones de dólares le ha costado este chistecito a Google. Increíble, pero cierto, todo por progres. Atentos, Google pierde 90 mil millones de dólares por errores de Gemini. Increíble, el CEO de Google califica de inaceptable los resultados que envió la inteligencia artificial del gigante tecnológico. Resultados racistas, resultados realmente terribles, donde veíamos a un papa afro, mujer, a un papa de la India. También veíamos cosas así como, por ejemplo, si tú ponías a los padres fundadores de los Estados Unidos, te salían afrodescendientes. Si tú ponías soldados de Alemania de la Segunda Guerra Mundial, seguidores del pintor austriaco, te salían personas de Vietnam. Increíble, o sea, totalmente ridículo, pero lo que ellos buscaban era inclusión y diversidad. Todo en nombre de su progresismo y de su boquismo, tan absurdo que todos los que salían eran inclusión forzada. Tú pedías, ponme a una mujer blanca francesa del año 1800 y te salía en vape. O sea, así es, ese es el nivel de ridiculez. Pero bueno, aquí obviamente recordemos esto, eh, vikingos afros. Google suspende su inteligencia artificial de imágenes por sobre representar a minorías. Es que fue una locura. Prácticamente esta gente dijo, vamos a poner mucha inclusión y mucha diversidad en nuestra inteligencia artificial. Pero le salió mal la jugada, hicieron mal el cálculo, al punto que todos los que salían eran afros, eran inclusión forzada. Es ridículo, pero bueno, esto les ha costado un dineral, incluso aquí tenemos más artículos que no los dicen. Google pierde millones de dólares por culpa de inteligencia artificial. La inteligencia artificial de Google, Gemini, causó la segunda pérdida diaria más pronunciada del último año para la plataforma. Simplemente épico, ¿no lo creen? Pero a ver, es que es muy simple. Si tú haces algo progre, solo te espera un destino. El fracaso. Pero bueno, atentos. Google ha estado pasando por días de mala racha. Todo después de que Gemini, su inteligencia artificial comercial, enviara imágenes erróneas en las peticiones de los usuarios. La semana pasada, Gemini estuvo en el centro de la controversia, en el ojo del huracán. Luego de que usuarios de esta plataforma compartieran, por medio de redes sociales, las imágenes creadas por este modelo de inteligencia artificial. En el cual mostraba que se estaba pasando de incluyente, de progre, de woke. Debido a que se le pidió a la inteligencia artificial que generara una imagen de un soldado alemán de la época del pintor austriaco, del bigotudo. Y pues obviamente nos dieron a personas inclusivas, ¿no? A personas simplemente, pues ustedes saben, ¿no? O sea, para estas personas, esto es un soldado alemán. Miren, este afrodescendiente de aquí es un seguidor del pintor austriaco, del bigotudo. Impresionante, ese era el nivel. Tú pedías a un... Tú por ejemplo le podías decir, ponme al pintor austriaco y Google te ponía a un trans. Ese era el nivel de la locura de estas personas. Pero bueno, ahora, aquí nos dicen. Por lo que el gigante tecnológico se vio obligado a emitir una disculpa. Estamos trabajando para mejorar este tipo de representaciones de inmediato. La generación de imágenes IA de Gemini generará una amplia gama de personas. Y esto en general es algo bueno, porque la gente de todo el mundo lo usa. Pero aquí no da en el blanco. Es que ustedes priorizaron su diversidad, su inclusión forzada, porque estoy seguro que por alguna razón son tan, pero tan tontos. Recordemos que Google está en California. No lo olviden. Tierra progre. Que son capaces de creer que por alguna razón el algoritmo prioriza a la gente blanca. Yo estoy seguro que por ahí iba. Entonces, ellos creían que los algoritmos priorizaban a las personas blancas. Por lo tanto, hicieron hasta lo imposible para que esto no ocurriera a tal punto que ya no salía ningún blanco. Estoy segurísimo que eso fue lo que realmente pasó. Estoy segurísimo que ese fue el escenario real. Pero bueno, insisto. Tú puedes decir que al azar, al azar, te dé, bueno. A menos que la persona lo solicite. Eso es muy importante. O sea, es que es una tontería. Pero bueno, no es tanto al azar porque también debe tener coherencia. Si tú pides una persona de 1800 de tal país, debe tener sentido, coherencia y lógica con cómo lucía la persona de esa nación, de esa época. Entonces, claro, no es tan al azar tampoco, ¿vale? Pero por ejemplo, si tú pides una persona al azar, claramente debería ser cualquier raza. Cualquiera. Pero no puedes tú omitir el hecho de que esa persona pudiera llegar a ser blanca. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser diversa automáticamente? Pero bueno. Entonces, aquí nos dicen. Sin embargo, esta disculpa no fue suficiente. Pues de acuerdo con el medio estadounidense Forbes, la matriz de Google Alphabet, perdió el lunes alrededor de 90 mil millones de dólares en valor de mercado. Este fue su precio más bajo desde el 5 de enero y es su segunda pérdida de área más pronunciada del último año, señala el medio. Y agrega, las pérdidas de Alphabet se produjeron cuando los principales índices bursátiles se mantuvieron estables en un día de negociación bastante tranquilo. Vale. Y Alphabet fue el mayor porcentaje de caída entre los integrantes del S&P 500, con una capitalización de mercado de más de 50 mil millones de dólares. ¿Ok? Entonces, aquí nos dicen. El CEO de Google califica de inaceptable los resultados de Gemini. El CEO calificó de inaceptable los resultados arrojados por la plataforma. En un memorando interno obtenido por Diverge, Pichai, que es el CEO de Google, dio a conocer que la compañía estaba trabajando para abordar el tema de las respuestas problemáticas de texto e imágenes en la aplicación de Gemini. Además, aseguró que la compañía tiene el objetivo de ofrecer contenido fiable. Por ello, trabajarían en solucionar el error. Es que el error fue tan grande que claramente quedaron muy mal. ¿Saben? O sea, hay errores y errores. ¿Vale? O sea, hay de errores a errores. Y este fue bastante gigantesco. De hecho, no fue un error como tal. O sea, claro, fue un error. Pero fue un error provocado por ellos mismos en su afán de buscar diversidad e inclusión forzada. Va, así de simple. Entonces, aquí nos dicen. Ninguna IA es perfecta. Es perfecta, claro, es cierto. Especialmente en esta etapa emergente del desarrollo de la industria. Pero sabemos que el listón es alto para nosotros y lo mantendremos durante el tiempo que sea necesario, escribe. A ver, insisto una vez más. El problema que ustedes tuvieron, Progres de Google, es que buscaron la diversidad forzada, la inclusión barata. Buscaron todas estas locuras y les terminó saliendo caro. Entonces, no deben tratar de priorizar algo que no es. No deben tratar de forzar algo que no es. La realidad es la realidad. Los hechos son hechos. Los vikingos no eran afrodescendientes. O sea, los vikingos no eran... Tú no puedes poner a un mexicano de vikingo. No puedes. O sea, eso es increíble. No puedes poner a alguien que no pertenece a eso en una época determinada. Ay, es que se me olvida que... Pero bueno, miren nada más aquí cómo ponían los vikingos. Impresionante. Increíble. Y si tú pedías un vikingo, te podía salir un chino o cosas así. Es ridículo. Y si tú pedías un chino, te podía salir un africano. Y si tú pedías un africano, te podía salir un vikingo. O sea, bueno, no, porque no salían blancos casi. Acuérdense de eso. Pero sí, les repito, es una ridiculez total lo que ocurrió con Google. Totalmente absurdo. Inaceptable. Si tú pedías... No, hombre. Imperio Romano, capaz si te salían japoneses. Es que les repito una vez más. Era totalmente ridículo. Pero todo esto por el afán de la inclusión. Ahí están las consecuencias. 90 mil millones de dólares. Sorprendidos, honestamente, yo no. Damas y caballeros, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!